Ortega, bueno, encabezando lo que va a ser ya, bueno, lo que es este local partidario del GEN aquí en Merlo Norte y, bueno, un nuevo periodo de trabajo que se inicia, y más en este año, ¿no?, rumbo a las elecciones legislativas. Sí, bueno, por suerte los compañeros me han vuelto a dar la confianza de volver a conducir los destinos del partido acá en Merlo, obviamente acompañado por Romina Ormeño, que es nuestra secretaria adjunta, hemos debatido esto porque esto no es a dedo, nosotros nos juntamos con los afiliados, hemos hecho un trabajo bastante interesante en varias localidades, y bueno, nos han premiado con esta situación. En el tema con respecto a la legislativa, bueno, es un poquito más complejo, por lo que decía Margarita recién, el armado del Frente Amplio implica un montón de matices, ir viendo a futuro cuáles son las mejores propuestas, nosotros creemos en las propuestas, entonces vamos elaborando algún plan, no de gobierno, pero sí como para poder trabajar en temas muy particulares. A nosotros nos preocupa mucho el tema de la atención primaria de la salud, por ejemplo, que en las salitas de primeros auxilios, la verdad, a través de un trabajo que hemos hecho muy intenso, nos hemos dado cuenta que llega un cierto horario en que ya no funcionan, y la salud de la gente no tiene horario, entonces creo que ahí es donde también vamos a apostar muy fuerte en las propuestas, ¿no?